Mi tristeza, en gozo tú cambiaste Quitaste mi vergüenza y me hiciste danzar Mis culpas en la cruz clavaste Y hoy por tu sangre yo puedo cantar Algo bueno está por su ser Algo bueno está por su ser Alguien lo cree, dilo Dios, bueno eres Dios Bueno eres Dios Bueno eres Algo bueno está por su ser Cuanto confiado es tu paz delante Donde tú nos llevas, tú lo has estado ya Y tu gracia es más que suficiente Y quien es contra mí Si tú conmigo estás Puedes decir algo bueno Algo bueno está por su ser Y Dios Bueno eres Bueno eres Bueno eres Bueno eres Y Dios Y Dios Y Dios Bueno eres 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 Y Dios Y Dios Y Dios Aleluya Y Dios Eres Gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti Jesús Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria a ti Jesús Ustedes son el coro esta noche levanten su voz Son tus palabras y es tu amor Y cuando yo soy eres Jesús Es tu poder, fue tu cruz, fue tu cruz La que me salvó y me rescató Un momento ahí nos dio libertad Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Y con una corona de espinos Te hiciste Rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste Rey de mi corazón Con una corona de espinos Vamos, levanta tu voz Con una corona de espinos Y con una corona de espinos Te hiciste Rey de mi corazón Te hiciste Rey de mi corazón Te hiciste Rey por siempre Te hiciste Rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste Rey por siempre Y te doy gloria, gloria, gloria Te doy gloria, gloria, y te doy gloria Te doy gloria, gloria, a ti Jesús A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús A ti Jesús A ti Rey Tú eres mi Señor Aleluya